Se nota demasiado que me muero por ti No hay otro live y que te te la haga así Estoy loco con los gates, un par de pesos gastarte Dale pa'l molido que quieras comprarte Se nota demasiado que me muero por ti No hay otro live y que te te la haga así Estoy loco con los gates, un par de pesos gastarte Dale pa'l molido que quieras comprarte Se nota demasiado que me muero por ti No hay otro live y que te te la haga así Estoy loco con los gates, un par de pesos gastarte Dale pa'l molido que quieras comprarte Yo sé que tú eres menor de edad Dime si te paso a buscar No importa lo del pana Yo voy a hacer que no lo piense más Esta noche va a cambiar Yo te llevo pa'l mall Esa nena pide lo que tú quieras Tiene también los metros de problemas No te quieren conmigo Solo dile que hoy te queda Bebita contigo una novela Eso oigo normal que yo diga Que yo te quiero en mi cama Yo sé que tú también tienes ganas Que te jale el pelo Que todos los días por la mañana Que tus labios mojas en mi almohada Eso oigo normal que yo diga Que yo te quiero en mi cama Yo sé que tú también tienes ganas Que te jale el pelo Que todos los días por la mañana Que tus labios mojas en mi almohada Se nota demasiado que me muero por ti No hay otro like Mi que a ti te lo haga así Es que estoy loco por buscarte Valle el peso a gastarte Dale pa'l mall y lo que quieras comprarte Se nota demasiado que me muero por ti No hay otro like Mi que a ti te lo haga así Es que estoy loco por buscarte Vale el peso a gastarte Dale pa'l mall y lo que quieras comprarte No hay otro like Mi que a ti te lo haga así Y si tocas la puerta Es que vienen por mí Por culpa del joseo Por culpa del joseo Ando con un par Que ellos matan por mí Bebé no me falles Que esto lo hago por ti No te quiero dejar sola No te quiero dejar sola Y si tu piel pregunta Tú le cuesta de mí Yo soy el único hombre Que a ti te hace feliz Si no te presumo Dile que mejor así No hay otro like Si te lo haga así Es que estoy loco por buscarte Valle el peso a gastarte Dale pa'l mall y lo que quieras comprarte No hay otro like Si te lo haga así Es que estoy loco por buscarte Valle el peso a gastarte Dale pa'l mall y lo que quieras comprarte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!